En la sierra morena, cienito lindo, viene encuentrando Un bar de álbidos negros, cienito lindo, de contrabando Es en un mar que tiene cienito lindo, junto a la boca No sé lo de esa noche, cienito lindo, ya vive en boca Ay, 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 oh, un bar de álbidos negros Porque cantando cienito lindo, cienito lindo, los corazones Ay, 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 oh, un bar de álbidos negros Porque cantando cienito lindo, cienito lindo, los corazones De la sierra morena, cienito lindo, viene encuentrando Un bar de álbidos negros, cienito lindo, de contrabando Es en un mar que tiene cienito lindo, junto a la boca No sé lo de esa noche, cienito lindo, ya vive en boca Ay, 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 oh, un bar de álbidos negros Porque cantando cienito lindo, cienito lindo, los corazones Ay, 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 oh, un bar de álbidos negros Cienito lindo, los corazones